Vamos a contar el hombre juntos, página 218. 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 Vamos a estudiar la Mishnah número 18 y la última del primer capítulo del Pirkei Abot. Y como siempre la vamos a dedicar, vamos a dedicar este estudio en memoria de todos los que, los familiares de los que donaron el proyecto en Eshamot. Y la lista que aquí tengo, que la voy renovando todos los días. Dice la Mishnah, Rabban Shimon, hijo de Gabriel, decía, Por tres cosas o sobre tres cosas, el mundo Kayyam se mantiene, a la din, a la emet y a la shalom, sobre la justicia, la verdad y la paz. Y la verdad y justicia con paz tienen que juzgar en sus portones. Así de breve la Mishnah, y antes de pasar la explicación, vamos a continuar también con un poquito de historia y ubicar cuándo fue este suceso, más bien cuando vivió Rabban Shimon Gambriel, y quién era, pero antes de llegar a Rabban Shimon Gambriel, tenemos que saber que aquí nos salteamos una generación. Rabban Shimon Gambriel es el nieto de Shimon, que se mencionó la Mishnah pasada. Ayer mencionamos a Shimon, que dijimos que no dijo su nombre porque todavía no fue presidente. También era Rabban Shimon Ben Gambriel, era Rabban Shimon, hijo de Gambriel, él fue el primero. Lo que pasa es que crea un poquito de confusión el hecho que no habían apellidos en ese entonces. Y como mencioné, Jesús Hamim, sí le pusieron, como nosotros acostumbramos a hacer, a los hijos, el nombre del abuelito, entonces se va repitiendo. Estuvo el primer Rabban Gambriel, el segundo, después su hijo Rabban Shimon Ben Gambriel, hijo de Gambriel, y ahorita su nieto fue después Rabban Gambriel, que lo llamaron Rabban Gambriel de Yavne, porque fue dirigente en Yavne, que era una ciudad de Hamim, y al primero lo llamaron Rabban Gambriel Azaken, el anciano Rabban Gambriel, y aquí también al hijo de él, que fue Rabban Shimon Ben Gambriel, que es el autor de esta Mishnah, el que nos está enseñando esto, fue Rabban Shimon Ben Gambriel, el segundo Rabban Shimon Ben Gambriel. En otras palabras, él era la sexta generación de Hilel, que es el hijo del tatara, era su tatarabuelo, más bien, papá de su tatarabuelo Hilel. Pero antes de llegar a él, vamos a hablar de su papá, Rabban Gambriel, segundo, que aquí no lo menciona, es una incógnita por qué Rabban Ben Gambriel, el que ordenó las Mishayot, no menciona a Rabban Gambriel, puede ser que tal vez no dijo algo en particular que era indicado para poner el Pirkei Avot, seguramente tuvo muchas enseñanzas, muchas las dijo en nombre de sus papás, digo, habrá alguna razón con fundamento, pero no se conoce la razón por la cual no enumeró a Rabban Gambriel. Pero sí, no lo podemos brincar porque fue un gran personaje también, y quiero contar, antes de hablar de su hijo, Rabban Shimon, vamos a hablar también de Rabban Gambriel, que él fue presidente también de la descendencia de Hilel, él fue el tataranieto directamente, la quinta generación de Hilel, y como mencioné ayer, hasta diez generaciones se fueron nombrando presidentes de la descendencia de Hilel, todos fueron grandes jamim y seguía hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, hasta diez generaciones que fueron los presidentes. Entonces vamos a hablar un poquito de quién era este gran Rabban Gambriel de Yavne, que es el segundo Rabban Gambriel. El papá de él, habíamos dicho Shimon, Rabban Shimon fue uno de los que mataron, Rabban Shimon Gambriel el primero, de los que mataron los romanos, ya habíamos hablado de él en la misión pasada. Cuando lo mataron al papá, también persiguieron a su hijo, también querían matarlo a Rabban Gambriel, y él se tuvo que escapar y refugiar. Entonces, como tuvo que escaparse y refugiarse, pusieron a Rabban, a Rabban Hanan Ben-Zakai, porque eso fue en la época de la destrucción del Bet-Amigdash, cuando ya destruyeron el Bet-Amigdash, y ahí pusieron a Rabban Hanan Ben-Zakai como presidente de los Hamim. Vamos a hablar de él en unas misión y más en el segundo capítulo, que ahí menciona sus enseñanzas, y vamos a hablar un poquito de la historia de Rabban Hanan Ben-Zakai, muy conocida la historia del Talmud, que menciona que él, cuando estaban sitiando los romanos Jerusalén, y él era también pacifista, él quería evitar el enfrentamiento para que no haya muertes, fue con el César, con el emperador, y hubo un diálogo, que lo vamos a contar más adelante, pero se ganó la simpatía del César. El César, aunque destruyó Jerusalén y mató a toda la gente de los Hamim, a Rabban Hanan Ben-Zakai, lo dejó vivo y lo protegió, de hecho hasta lo cuidó y lo protegió. Entonces, como Rabban Gamliel se tuvo que escapar, lo pusieron a él como presidente, aunque él no era de la descendencia de Hilel, que eran los que estaban destinados a ser presidentes, pero sí era alumno de Hilel y Shammai. Por eso, más adelante, cuando se menciona Rabban Hanan Ben-Zakai, se va a mencionar Ki Belum Ehem, que él recibió la Torah, las enseñanzas de Hilel y Shammai. Se retoma porque fue el alumno más joven y vivió hasta esa época, por eso lo pusieron a él por ser alumno, aunque no le correspondía. Después, el mismo replío Hanan Ben-Zakai, como tenía un acercamiento con el emperador, entonces le pidió que tenga clemencia y que los deje también a la ciudad de Yavne, con todos sus sabios, que no los persiga y que los deje vivir. Y ahí es cuando regresa Rabban Gamliel de Yavne, que así se lo llamó, el segundo Rabban Gamliel, regresa ya abiertamente, sale de su escondite y entra al Sanedrín. No entra como presidente, aunque le correspondía a él, pero después que ya lo nombraron a Rabban Hanan Ben-Zakai y él mismo fue el que le ayudó a regresar, por respeto a él, entonces no permitió que sea nombrado como presidente. Hasta la muerte de Rabban Hanan Ben-Zakai, entonces ahí sí regresó el título a quien le correspondía, que era Rabban Gamliel, que como dije, que era la quinta generación de Hilen, en tiempos que seguían siendo muy difíciles, de persecuciones, de matanzas, de rebeliones, pasaron estos caminos, de verdad, tenían que enfrentar épocas muy, pero muy difíciles. Bueno, hablando un poquito de él, de este Rabban Gamliel, el papá del que vamos a hablar ahorita, Rabishimon, fue un gran sabio, siguiendo todos, toda su descendencia de Hilel, siguieron la misma escuela, de tener humildad, de ser muy sabios, pero generosos, bondadosos con el pueblo de Israel, preocupándose por ellos, y él no fue la excepción, él además era un gran científico. Rabban Gamliel estudió también, como otros de sus compañeros que ya mencioné ayer, estudió la filosofía griega, era muy experto en el idioma, lo menciona el Talmud, que hablaba el griego perfecto, porque tenía relaciones con el gobierno, y conocía toda su cultura y su filosofía, pero además entró mucho en la ciencia. El Talmud relata que él inventó, en ese entonces, recordemos, estamos hablando de hace dos mil años, hoy lo vemos muy natural y muy normal, pero en ese entonces inventó como un tipo de telescopio que podía medir la distancia, hoy lo llamamos a eso, no me acuerdo cómo se dice, el aparato ese que uno lo pone y ve qué distancia hay hasta el otro lado, hoy son cosas electrónicas, sofisticadas, que obviamente con la tecnología que hay lo vemos muy natural, pero en su época, un telescopio para medir cuánto eran, hasta dónde llegaban las dos mil amot, dos mil amot era una medida que está indicado en la Lajá, en el Talmud, que en Shabbat uno no puede caminar o salir de la ciudad más de dos mil amot, quiere decir, puedes saliendo del lugar habitado, poblado, puedes caminar hasta dos mil amot, hay diferentes opiniones, cuánto es una más un codo, si son 50 centímetros, 40, 60, digamos mil metros, y más de eso no puede salir en Shabbat, entonces para no estar en cada espacio que se encontraba midiendo cuántos son esos dos mil amot, él inventó un aparato que observaba y en el aparato le marcaba, podía saber hasta dónde llegaban esos dos mil amot, era algo de verdad un invento científico en su época muy pero muy innovador, muy sofisticado como dije, y ese fue Ramban Gambliel, que era además como dije un gran científico, y es interesante, voy a contar una historia que sucedió con él porque lo reconocían como un gran sabio, y de verdad todos los jamín del pueblo de Israel que tuvimos tenían un nivel que no lo podemos ni imaginar, pero en todo, conocían de todo, toda la ciencia, es un conocimiento profundo y los respetaban, realmente, a veces los odiaban, los perseguían, pero sabían y reconocían su ciencia. Una historia que sucedió en Roma, en esa época que dominaban los romanos, como dije, fue la destrucción del templo, que había un, ¿cómo llamarlo?, un político romano, uno de los, del gobierno, que antes de morir dejó un testamento, él tenía siete hijas, pero en el testamento dejó indicado que toda su fortuna que se la entreguen solamente a una de sus siete hijas y decía el argumento, decía por el hecho que solamente una hija es mía, las demás seis hijas que tengo, mi esposa me engañó y no son, no son hijas mías, solamente una, pero deja en el testamento y pide que el tribunal de Roma descubra quién es esa hija, esa hija única para darle a ella su fortuna. Cuando muere y ven ese testamento empiezan a investigar, llaman a las hijas, empiezan a ver si había un parecido, no parecido y empiezan y buscando, traen a la mamá, le hacen preguntas, la presionan y ella no confiesa nada, dice no, todas son hijas de su esposo y no sabían qué hacer, cómo resolver, era de una persona muy importante que había fallecido y fue un reto muy grande para ellos, todo el tribunal de Roma que en ese momento los que dominaban el mundo, los emperadores, todos los grandes sabios, nadie pudo resolver eso, salió una opinión de uno de ellos que le consulten a Rapan Gambriel que estaba en Jerusalén, que él tenía fama de ser muy sabio, muy inteligente y que él seguramente lo iba a resolver, se dividió en las opiniones, unos decían, pero cómo, nos vamos a humillar que se quede el caso sin resolver, vamos a decir que nosotros recurrimos a un rabino judío y nosotros no lo pudimos resolver, pero otros decían, no, Jerusalén nos pertenece a nosotros y él es como parte de los romanos también porque tenemos ese lugar conquistado, bueno, al final ganó la mayoría y mandan a llamar a traer a Rapan Gambriel para ver si podía resolver este caso, Rapan Gambriel le pide el testamento, lo empieza a leer, se concentra en un momento y dice, ¿quién de las hijas es Miriam? Y todos se quedan así asombradísimos, en el testamento no decía que había una hija Miriam y efectivamente una de las hijas era Miriam, estaban ahí presentes las siete hijas, entonces, no, más bien, primero pregunto, ¿hay una hija Miriam? y sabían que sí, y se quedaron asombrados, ¿cómo supo eso? Y se pone a observarlas y dice, la tercera es Miriam, se quedaron todavía perplejos, pero no nada más que supo que había una hija Miriam, sino supo quién era, que era la tercera, bueno, todos se vuelven locos, pero todavía no se podía decir, demostrar y traer ninguna prueba ni decir nada con seguridad, ok, entonces, él dijo obviamente para el truco que estaba tratando de hacer, dijo, esto no se resuelve de una forma natural, esto se va a resolver de una forma metafísica y para resolverlo, aunque no era cierto, lo estaba diciendo así para demostrar, dijo, para resolverlo tenemos que traer el cadáver del fallecido, del difunto y frente a ellas a las hijas la tenemos que quemar y cuando quememos el cadáver de forma milagrosa, él va a revelar quién es su hija, de repente una de ellas se pone a llorar y se sale, que dijo, que no quiero que hagan eso, que le hagan eso a mi papá, que se decide despreciarlo y que quemarlo, inmediatamente dijo Rapan Gamliel, dijo, perdón, Rapan Gamliel, ella es la única, la hija verdadera y todos asombradísimos y dijo, ¿cómo supiste? ¿cómo hiciste eso? y les explicó, le dije, vi el testamento, el testamento estaba dividido en cuatro partes, unos renglones, después una separación, otros renglones y así cuatro párrafos y me di cuenta que al final de cada párrafo terminaba con una letra, vi las iniciales de los cuatro párrafos y formó la palabra que era un nombre, Miriam, buscando en todas las claves, fue el único nombre que formó, entendí que había una hija Miriam, ¿por qué supe que era la tercera? porque vi que ella estaba bajando la vista y las demás muy descaradas y justamente es así, como eran bastardas las demás tenían ese descaro y atrevimiento y después la última prueba cuando dije que vamos a que su verdadera hija tenía esa compasión y dijo de ninguna manera prefiero que no me den la herencia y no desprecien a mi papá y eso demostró que era su verdadera hija. Trajeron a la mamá, la presionaron y al final reconoció frente a todos que efectivamente esa era la única hija del difunto y todas las demás eran de otras personas y todos se dieron cuenta y alabaron la grandeza de Raman también de este sabio del pueblo de Israel como todos los jueces de los romanos de renombre no pudieron resolverlos y este Raman Gambriel inmediatamente resuelve este dilema o este caso tan raro y tan extraño. Bueno, esa es una de las anécdotas acerca de Raman Gambriel y como ayer lo mencioné estamos estudiando Pirqueabot de paso relato un poquito para ubicar estos grandes jamín pero no es el principal objetivo así que no me voy a quedar toda la noche hablando de estos grandes jamín que hay para hablar aunque me quede toda la noche de sus historias y sus grandes obras que ellos lograron pero bueno ahora si pasamos a la Mishnah que es de su hijo Rabban Shimon Ben Gambriel ahora si vamos a ver quien quien era quien era este Rabban Shimon quien era su hijo cuando muere Rabban Gambriel justamente su hijo era pequeño todavía no lo podía nombrar como presidente porque era era pequeño y fue de las peores épocas porque habían dejado después de la destrucción del templo quedó la ciudad de Betar fue el último bastión del pueblo de Israel donde ahí se reunieron que se los concedieron los romanos y justamente después de varios años destruyen Betar y al margen aquí es más que coincidencia obviamente que el primer Betamigdash el primer templo fue destruido y quemado el 9 de Ab el segundo templo también el 9 de Ab y Betar que fue la ciudad que sobrevivió que después de muchos años la destruyeron también fue destruida el 9 de Ab que como es sabido el 9 de Ab fue el día que Dios decretó que cuando tenía que ser algo malo era esa fecha más propicia fue cuando lloró el pueblo de Israel desconfiando de Dios que no iban a poder entrar a la tierra de Israel después del reporte que dieron los espías cuando regresaron de la tierra de Israel bueno eso es al margen pero de todos modos Betar fue una masacre lo que hicieron a islas romanos fue algo indescriptible tal vez la peor tragedia de toda la destrucción y de todo lo demás dice que la sangre corría en las calles era una inundación de sangre y además de eso no permitieron que los entierren a los cadáveres como una forma también de más de hacer más daño y causar más dolor y después de tres años que los enterraron que ya permitieron ahí pasó un milagro justamente que los cadáveres no se echaron a perder se mantuvieron tres años fresos que normalmente tendrían que apestar y demás y ahí fue lo que se agregó la cuarta verajá del Birkat Amazón que es Atof ve Ametib agregaron los jamim como una alabanza del milagro que pasó de que les permitieron enterrarlos y que nos echaron a perder los cadáveres esos también al margen pero de los pocos sobrevivientes de vetar de esta masacre fue justamente este gran jam Rabban Shimon Gambrier el segundo también era de Yavne de los jamim de Yavne él fue muy joven muy joven cuando lo nombraron presidente Rabban Shimon Ben Gambrier y estaba era de las peores épocas el César Adrianos Adrianos César muy famoso que él fue el que puso todas esas prohibiciones no nada más que destruyó el Betamigdash y las matanzas y todo sino que también estableció la prohibición que los judíos no podían estudiar Torah no podían hacer servir Milag y más prohibiciones y fue cuando mataron a esos 10 mártires entre ellos Rabi Akiva que justamente estudió Torah y lo mataron fueron mártires que los martirizaron también y que los torturaron los mataron como lo había mencionado justamente ayer y justamente el día que murió Rabi Akiva más bien que lo asesinaron ese día le nació a Rabi Shimon Ben Gambriel un bebé que se llamó Yehuda que en futuro fue Rabi Yehuda Nasi que vamos a ver en la próxima Mishnah que él opina Rabi Yehuda Nasi también era la séptima generación de Hillel fue presidente y fue el que ordenó y escribió toda la Mishnah parte de la Mishnah es lo que estamos estudiando el Perké Abot pero él fue el que ordenó él la recopiló y hizo que se escriba la Mishnah y gracias a él tenemos el Talmud él que escribió la Mishnah y Rabi Yehuda y Rabi Yehuda que escribieron después recopilaron el Talmud gracias a ellos tenemos este tesoro tan importante entonces el día que matan a Rabi aquí va justamente por violar por estudiar Torah le nace el bebé pero él decide hacerle igual a Yehuda que fue Rabi Yehuda Nasi hacerle el Bid Milán que estaba prohibido obviamente lo hace en secreto y lo descubren y lo delatan con Tornostrofos era el gobernador malvado de Jerusalén en ese entonces de los humanos Tornostrofos hay muchas historias en el Talmud que discutía con Rabi Akiva que siempre la legaba frente al emperador porque el emperador respetaba mucho la sabiduría de Rabi Akiva y siempre Tornostrofos le hacía una pregunta capciosa para ponerlo ridículo a Rabi Akiva y como dicen vulgarmente le salía el tiro por la culata y Rabi Akiva lo dejaba él en ridículo siempre es muy conocido en el Talmud se menciona mucho lo acusan con él y era la pena de muerte pero como Rabi Akiva Benjamin Liel tenía conexiones con el gobierno con el emperador él pide que quiera ir a hablar con el emperador que le permitan le permiten porque si se había el emperador que no lo hubiesen dejado se hubiese enojado y viaja a Roma para pedir clemencia que lo perdonen por eso y dar explicación al emperador pero para su suerte el emperador justamente Adriano Adriano justo cuando llega Rabi Akiva Gabriel a Roma para hablar con el le permiten de clemencia muere el emperador él era muy malvado ese es el emperador que puso todas las leyes tan estrictas para su suerte de Rabi Akiva Gabriel sube un nuevo emperador que se llamaba Tito Antonino Antoninos que lo mencionan también y Rabi Akiva como dijimos que era por escuela de sus papás también que su papá era científico muy sabio él también estudió medicina tenemos muchos consejos de él sobre cómo cuidar la salud él era un gran médico y cuando sube este emperador nuevo Tito como dije Antonino su hija estaba enferma y cuando se entera Rabi Akiva que la hija está enferma él le ofrece ayuda que él era un gran médico y efectivamente cura a la hija del emperador obviamente se gana su confianza su cariño bueno le curó a su hija y ahí empieza a dialogar seguro que lo perdona pero no solamente eso aprovecha la pancia y lo convence de que quite todos esos decretos que hubo sobre el pueblo de Israel todas esas restricciones de no poder estudiar Torá no poder hacer el milagro y efectivamente gracias a este gran jambro que hizo el emperador quita esos decretos sobre el pueblo de Israel y vuelve una época de tranquilidad relativa en el pueblo bueno esto es algo de la historia de este gran ahora sí ¿qué fue lo que él nos enseña? dice lo siguiente sobre tres cosas el mundo se mantiene o existe perdura ¿cuáles son esas tres cosas? a la din vea la emet vea la shalom sobre la justicia la verdad y la paz si recuerdan los que siguieron todas las noches estas mishnayot la segunda mishnayot que estudiamos fue la de Shimona Tzadik el gran Shimona el justo de 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 del gran parlamento rabínico que ya hemos hablado de eso que fue el último que quedó Shimona Tzadik y él justamente dijo un dicho muy parecido que aparentemente se está contradiciendo él dice sobre tres cosas el mundo se mantiene y si recuerdan dijimos a la Torah el servicio a Dios y el ayudarse mutuamente entonces uno lee esta mishnayot y dice bueno que se pongan de acuerdo sobre cuáles de esas tres cosas se mantiene el mundo es una pregunta que todos los comentaristas le hacen y la respuesta si vemos las palabras precisas están ahí incluidas las respuestas porque el primero dijo Aulam Omer el mundo se mantiene quiere decir que ahí explican que el mundo fue hecho para con ese objetivo la razón de la existencia del mundo de la creación fue para el estudio de la Torah el servicio a Dios y la ayuda al prójimo ahorita dice otra cosa Aulam Kayyam Kayyam es como que sigue manteniéndose perdura que dice sigue existiendo el mundo y es verdad son dos conceptos Aulam Kayyam porque porque si no habría justicia si no habría verdad y no habría paz no puede subsistir el mundo que dice imagínense que no haya paz y siempre de repente hay una guerra pero si todo el mundo estaría en guerra porque no habría paz ya no podríamos sobrevivir si no habría justicia no habría verdad también una cosa lleva a la otra obviamente porque la justicia cuando se hace cuando se hace con verdad lleva a la verdad y cuando hay justicia y hay verdad hay armonía y paz es algo que está en la naturaleza del ser humano es innato en todos nosotros no podemos soportar la injusticia un niño observemos cómo se expresan cuando el maestro cuando el papá le dice algo se peleó con su hermanito y dicen los dos quedan castigados cómo reacciona un niño no es justo dice la reacción natural no soporta que no es justo porque él me pegó porque a mí me están castigando porque hay un rechazo natural a la injusticia y realmente si no habría justicia lamentablemente vivimos una época donde no es fácil encontrar una justicia verdadera con autenticidad con objetividad sin sobornos sin inclinarse a un lado pero son cosas que se necesitan para la supervivencia del mundo son bases absolutas voy a decir una opinión personal para responder también a esta pregunta en verdad las seis cosas requieren el mundo las tres que dijo Shimona Tzadik la Torah el servicio a Dios y la ayuda y estas tres que dice Raván Shevon Gambriel la justicia la verdad y la paz son seis cosas que cualquiera de las dos podían haber dicho las seis cosas ahora porque uno dijo una y otro dijo otra siguiendo la analogía que vengo haciendo en todas las Mishnayot entendiendo el contexto en qué época lo hicieron y el fondo porque estos de tantas enseñanzas que ellos dieron hicieron énfasis e hincapié en estas enseñanzas y creo que es lo siguiente en la época de Shimona Tzadik que como dije no había tantas discusiones todo estaba muy claro estaba en Shek en el Gran Parlamento uno transmitía a otro la gente sabía la información la conocía la tenía muy claro entonces a veces no se esforzaban mucho en estudiar Torah no necesitaban toda la gente porque le tenían las cosas muy claras y él vio la necesidad que hacer énfasis de esas tres cosas en su época según las necesidades de la época por eso dijo Torah que vivió una época donde predominó las injusticias los romanos hablaban con ellos y quedaban en un acuerdo de paz después traicionaban y y donde donde era la mentira la injusticia y entre los mismos judíos hubo tanta división por eso fue la rebelión fue la época de la rebelión de Barco Joa que de alguna manera Rabia que lo apoyó pero todos estaban contra y fue también masacre porque perdieron y sabían que iban a perder y estaban tan divididos los que se llaman los perushim con los canaín con los extremistas y como algo mencioné ayer entonces Rabia Jean Gabriel vio la necesidad de hacer énfasis que el mundo necesita justicia necesita verdad y necesita la paz que son fundamentos tan importantes entonces puede ser que cada uno mencionó las tres cosas que se necesitaban en su época que escaseaban que no que la gente no lo llevaba a cabo por eso él da este mensaje y Shimon al-Zadik dio otro mensaje en segunda época pero bueno sobre estos mismos conceptos todos sabemos la importancia de la justicia la importancia de la justicia es extrema en el fio pero no puede mantenerse un país no puede continuar si no hay leyes y si no hay justicia por eso uno de los siete preceptos universales que se aplican para los gentiles y para todos los habitantes del mundo que lo establece la Torah es que están obligados a poner leyes es decir no a cumplir la Torah que no tiene la obligación como judío pero establecer leyes porque si no hay leyes y no hay justicia ningún país puede sobrevivir obviamente que se refiere aparentemente a los jueces pero todos nosotros también aplicamos de alguna manera el hacer justicia y también tenemos que entender de que tenemos que ser objetivos y constantemente también hacemos acciones que entran que si somos justos o si somos injustos que a eso también se refiere por otra parte emet la verdad la verdad es uno de los valores más importantes que hay en el judaísmo y y lo único tal vez que lo supera es el que sigue que es buscar la paz por eso está en este orden la justicia la verdad la verdad va más allá que la justicia obviamente que la justicia depende de la verdad y la paz y una lleva a la otra porque si hay justicia y perdón justicia y verdad va a haber paz cuando se aplica la mentira el engaño la injusticia entonces no hay paz la gente no acepta eso y no hay paz no hay armonía una cosa lleva a la otra pero sin embargo el concepto de la verdad que es tan escasea tanto y en nuestra época que como se predijo también el Talmud con una profecía que dijo la verdad va a estar oculta y vemos predomina si vemos desde la política ¿qué es la política? la política es pura falsedad y pura mentira ¿por qué? porque el mismo concepto de la democracia estoy hablando que hay un grupo está en la coalición y está en la oposición lo justo sería que tanto la coalición como la oposición se preocupen por el bienestar del pueblo y cuando hay un proyecto de ley no importa si es de la oposición o de la coalición si ese proyecto de ley es bueno pues la gente los que están convencidos lo van a apoyar no importa de qué partido sea pero sin embargo no es así si lo propuso la oposición sistemáticamente la coalición lo rechaza si lo puso la coalición la oposición lo rechaza no importa ahí qué es lo correcto qué es la verdad si no importa que si es mi partido político así vemos que funciona el mundo y todos bueno es conocido todos los dichos del Talmud dice el sello de Dios es verdad Dios creó el mundo con el concepto de la verdad y también me imagino que la mayoría habrán oído todas las explicaciones muchas del Talmud también que sea sobre la palabra verdad a diferencia de Shekher que es la mentira que es lo opuesto que sabemos que dice el Talmud Shekher las letras están juntas porque es muy cercano es muy fácil mentir y es muy muy cómodo y emet están distantes las letras porque está distante es decir la búsqueda de la verdad es el de cómo se escribe emet alef que es la primera letra mem que es la del medio y taf que es la última y sheker son shim kuf rush resh que son letras que están juntas en el alfabeto hebreo y está el otro mensaje también sobre esto mismo que el mismo concepto de emet que es la primera letra del abecedario o del alfabeto hebreo la del medio y la última nos insinúa que una verdad tiene que ser desde el principio hasta el final no hay medias verdades una media verdad es una gran mentira uno dice no es media verdad dejó algo de verdad mezclado con mentira pero eso es una gran mentira o es verdad absoluta o es mentira por eso nos insinuó en la palabra emet alef que es el principio de lo que uno está relatando atestiguando va por sigue el mismo camino al centro y hasta el final y la palabra sheker están revueltas no va por orden porque la mentira es toda revuelta es sabido también que dicen que las letras alef, mem, te tiene cada una dos bases cada letra la alef dos la mem, la taf y sheker cada una tiene una sola base que es el dicho que dice sheker en los raglai la mentira no tiene pies en plural que se puede no transmitirse de alguna manera pero al final va a caer y la verdad es más sólida es más incómoda pero al final al final se va a sostener y al final siempre la verdad sale a reducir y se descubre y el que tiene la verdad va a ganar y tenemos que tenerlo muy bien en cuenta y también muchas insinuaciones más sabemos también que el valor numérico de las letras que en hebreo cada letra tiene un valor numérico de met suma alef que es uno mem 40 y taf 400 441 que si lo volvemos a sumar 4 y 4 y 1 son 9 y sheker suma 600 que en números pequeños que son números básicos de 1 a 10 suma 6 entonces la verdad representa el número 9 porque el número 9 tiene esa filosofía ese concepto de la verdad que quiere decir si uno suma cualquier número por 9 si lo multiplicas por 9 o lo sumas siempre te va a dar si lo vuelves a sumar te va a dar 9 9 por 2 18 1 y 8 9 por 3 27 2 y 7 9 y así sucesivamente y cualquier cifra aunque sea una cifra de 10 dígitos si uno lo multiplica por 9 después vuelve a sumar todos los números hasta que lleguen los números básicos va a sumar 9 eso es una insinuación que la verdad las vueltas que le des al final llega la verdad no te puedes escapar de ella y si no importa cuántas vueltas y cuánto sumes y cuánto lo mes bueno ya hay muchas insinuaciones más pero todos sabemos la importancia de él pero algo que va más allá todavía que la verdad es shalom la paz la paz la palabra shalom viene de shalem completo cuando no hay paz es algo que no está completo porque la paz divide al dividir ya no está completo y si no hay paz y hablamos en el dicho de Hilel de su antepasado que dijo oev shalom pero dev shalom que uno tiene que amar la paz y perseguirla aquí habla otro concepto aquí dice si no hay paz el mundo no se puede sostener no puede perdurar porque la paz es algo absolutamente necesario digo aquí está hablando a nivel mundial y antes habló de la persona que tiene que perseguirla pero ahí mencioné justamente hablé de la importancia que le da la Torah que dijimos que es como un utensilio que mantiene todas las bendiciones o si no si no hay paz es como si está perforado y todo se se quita y por por otra parte la paz externa da paz interna si no hay armonía a su alrededor no puede tener paz interna y por la paz incluso se puede llegar en ciertos casos no quiero entrar en detalles se puede violar hasta el valor de la verdad y será obviamente no engañando no emitiendo sino como lo hacía Aarón que lo mencioné la vez pasada para conciliar entre dos personas trataba de hacerle ver que el otro quiere pedirle perdón y demás para que así se concilien porque es del valor que está de los más altos lástima que hoy no se le da esa importancia y al contrario por cualquier otro detalle se deja lo que es este valor tan importante de la paz por cualquier detalle si yo pienso diferente al otro puedo emprender un pleito y atacar y todo porque este detallito yo lo veo diferente que él opina así que es un valor insignificante y justamente se deja el valor que como dije va en orden que incluso la verdad que es el valor tan importante se deja de lado para buscar para la paz pero a veces la gente lamentablemente pasa en el mundo que por algo mucho menos que la verdad y mucho menos que otros valores se deja el más importante que es el shalom que es lo que Dios nos pide todo el tiempo Dios le va a dar fortaleza a su pueblo así dice el pasuk bendiciendo a su pueblo con paz ¿cuál es la fortaleza que Hashem nos da? es con la paz y como ya se dijo tantas veces que estamos hablando justo de la época la destrucción del templo que lo que predominó y la razón principal por la destrucción del segundo Betamigdash fue que no hubo armonía y no hubo paz y hubo división entre el pueblo de Israel y para construirlo el Betamigdash tenemos que corregir eso y por otra parte ya lo dijimos ayer también y lo dijimos varias veces en estos días que recordamos la muerte de los alumnos de Arabiá Kiva también porque no hubo respeto ahí no nada más que no estaban peleados y divididos pero más que la paz tiene que haber armonía y tiene que haber respeto y eso faltó ni hablar cuando hay división total es un tema también muy muy importante y muy extenso pero yo creo que hoy nos pasamos un poquito de lo normal que son alrededor de 40 minutos pero lo amerita tal vez el tema de la paz pero vamos a limitarnos a esto yo creo que todos oyeron en muchas ocasiones del valor tan importante que tiene la paz que incluso en la Torah se menciona para restaurar la armonía en una pareja que haya Shalom Bait unión en la pareja dice Dios borren mi nombre no quiero entrar en los detalles el que conoce el concepto sabe de qué estoy hablando que dice Dios en el caso de la Sota que borraban el nombre de Dios con tal de restaurar la armonía en la pareja y así muchas enseñanzas más que tenemos en la Torah vamos a hacerlo a nuestro alcance aunque no seamos jueces pero aplicar la justicia la búsqueda de la verdad en todas sus expresiones en todo lo que hacemos no nada más decir la verdad sino el concepto de verdad porque a veces hay falsedad no tiene que ser que diga una mentira puede ser la falsedad que eso representa la mentira entonces buscar la autenticidad ser auténticos la búsqueda la verdad y buscar la paz y la armonía ahora sí con eso vamos a mantener el mundo y que haya continuidad y aplicar los valores más significativos que nos de la Torah voy a dedicar como lo estuve haciendo estas noches este estudio de Torah hasta Mishnah que dijimos que Mishnah son las más letras de Neshama de Alma dedicar en memoria de los que donaron el proyecto de Neshama desde sus familiares y de esta lista y de esta lista los nombres que me mandaron y también voy a pedir por refugio de Shelema a una señora que mañana se va a operar y repito que en este momento él quiere dedicar a un familiar aunque ya haya fallecido hace tiempo igual un estudio de Torah se le cuenta para elevar su memoria que piensen ahorita los nombres y que lo que haya estudiado en estos momentos se dedique para elevar su alma que es el estudio para elevar su salvas nos vemos mañana 8.45 en punto gracias